A nuestras siguientes invitadas, como pueden ver son cuatro chicas que ya están conectadas con nosotros, rápidamente me piden que envíen un saludo especial a los que nos están viendo por YouTube, está con nosotros Roberto Barría, está con nosotros Diosenio Sedeño, Fran como siempre en sintonía, Perruchio Giucardi, que también siempre está en constante sintonía, al igual que Virgilio Luque, gracias a todos los que nos escuchan y nos ven en 5 a las 5 y seguimos con nuestras invitadas que son las hijas del jazz, aquí cuatro hijas del jazz conectadas, aquí ya conocemos a una que está con nosotros y está Cristin conectada nuevamente con nosotros aquí en 5 a las 5, al igual que Alessandra Clark, al igual que Milagros García y Dalis Espinosa, que ya son cuatro integrantes de las hijas del jazz, que es un proyecto educativo de la Fundación Danilo Pérez que fomenta el desarrollo de la niña y la mujer a través de la música. Están aquí con nosotros para conversarnos un poquito sobre este proyecto, cantarnos un poco, que nos canten, que nos deleiten con sus... Y para que nos comenten también de su presentación que van a tener en el Panama Jazz Festival. Buenas tardes, ¿con quién iniciamos? Bueno, Cristin, para que rompa el hielo y que las chicas puedan también comentar. Hola, buenas tardes, Cristin. Hola, ¿cómo están? Quiero decirle que mi pata le ha salido. Así que nada, ¿qué nos esperaba en esto? Yo tampoco. Yo menos. Saludos a mis sobrinas que se cuentan por ahí todas. Bueno, invitarlos este viernes 20 de enero en el Teatro de la Ciudad de Saber a nuestro concierto. Vamos a estar más de 20 mujeres en tarima en el Teatro de la Ciudad de Ateneo de 4 a 6 de la tarde. No se lo pueden perder. Y también recordarles que van a ver actividades del Panama Jazz Festival del 16 al 21. Así que para más información, buscar las redes del festival Panama Jazz Festival. ¿Y este concierto, Cristin o Alexandra o Milagros o la otra persona? Marlis. Marlis. Dali, Dali, Dali. ¿Es gratis? ¿Es pagado? ¿Cuánto cuesta? Y todos los detalles además. Bueno, los boletos están en la página web del Panama Jazz Festival. Tenemos unos boletos en 20, los otros en 10. Ah, ok. Hubo una preventa, hubo una preventa antes. Yo nada más tengo que aportar algo aquí. Yo no quiero hablar mucho, pero nada más tengo que aportar algo aquí. Que yo en toda mi carrera dentro del medio todavía no han ido a verme pagando a Cristin Jazz. Es que hay una diferencia, hermano. Sí, total. Totalmente. Otras chicas también que se encuentran conectadas con nosotros para que nos hablen un poquito. Y quiero que hablen un poquito de su experiencia, de lo que es formar parte de esta agrupación que se llama Las Hijas del Jazz. Sí, Orman. Y también nos gustaría que se presente una a una para conocerla, porque muchos, puede haber otros que conocemos a Cristin, pero hay gente que tampoco la conoce. Y sería bueno que se presente también para saber quién es cada una y cómo llegaron a donde están ahora. Bueno, yo puedo empezar. Mucho gusto a todo el mundo. Me llamo Alessandra Clark. Este es mi primera vez, primera vez en la vida haciendo algo con el género de jazz. Y estoy muy, muy agradecida que lo pude hacer con un grupo de mujeres que en verdad es una vibra, como dice el maestro Danilo, es una vibra que se siente muy única. Y aunque no he hecho grupos así tan grandes de músicos, yo siento la diferencia. Yo me imagino que en otros espacios hay timidad o hay pena, pero aquí en verdad, y no todos somos profesionales. La mayoría no somos profesionales, pero estamos aquí aprendiendo con la profesora Patricia Zárate y en verdad es una experiencia como ninguna otra. ¿Alexandra, qué tú haces? ¿Cantas? ¿Tocas? Sí, yo soy una de las tres cantantes del grupo, como Cris y Emily, que no se encuentra aquí, pero también. Pero ya va. Yo les tengo que decir que Alessandra tiene varias canciones que pueden escuchar en su canal de YouTube. ¿Cómo te podemos buscar, Ale? Me pueden encontrar en mi canal Alessandra, Alessandra con doble S y Clark, Clark, C-L-A-R-K-E. Ese es mi canal de YouTube y mi Spotify también y Apple Music. Entonces, todo lo que tengan, que puedan escuchar música, ahí me pueden encontrar y mi Instagram también. Muchas gracias. Milagro y Denise. Milagros. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, te escuchamos bien. Ah, ok, perfecto. Ok, bueno. Bueno, yo soy una de las tres saxofonistas de las hijas del jazz. Y, bueno, ¿cómo yo empecé? Antes que nada, realmente, esta es mi primera agrupación musical. Y sí, estoy muy agradecida, como mis otras compañeras, de ser parte de este grandioso proyecto de la Fundación Danilo Pérez. Y las hijas del jazz, para mí, es algo que realmente nunca me imaginé, nunca me imaginé en estar en un proyecto así de grande. Y, más que todo, las hijas del jazz, para mí, es una oportunidad de entablar relaciones musicales con grandes artistas y la transformación que tiene la música en las personas. Un espacio único para aquellas mujeres amantes de la diversidad musical. Y por ahí está Denise. Dalis. Dalis, perdón, Dalis. Este, bueno, yo me llamo Dalis Espinosa. Este, no soy tan joven como el resto de las chicas. Este, soy una, digamos que renací en el 2020 con la pandemia. Con este caos y esta revoltura, decidí enfocar mi vida hoy, tomar clases virtuales a través de la Fundación Danilo Pérez. Y decidí estudiar en Ukelele y clases de campo. Yo soy una profesional de las finanzas. Me dedico a las finanzas en una, como gerente, en una organización de lucro. Pero siempre estuvo esa música dentro de mi ritmo. Yo soy de las que escucho una mara que queda bailando. Así que, qué mejor momento que la pandemia, como para empezar y disfrutar de algo con todo el tiempo que uno tenía disponible. Así que mis dates y mis citas eran para estudiar música. Yo estudio Ukelele. Bueno, y yo que tengo la, digo, que tiene mi hija, y yo que escuchaba a Cristín cantar toda la vida de pequeña, yo le voy a hacer esta pregunta, porque yo le dije a Cristín, y yo no te voy a decir qué voy a preguntar. ¿Cuál es la diferencia de estar hoy día en la Fundación Danilo Pérez estudiando música y participando de las hijas del jazz? Tu micrófono la apagada. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? Bueno, yo les puedo decir que cuando yo entré a la Fundación, yo jamás me imaginé que iba a estar en un grupo de jazz. Es más, cuando hicimos la entrevista aquí, una noche, yo les dije, estaba estudiando en la Fundación Danilo Pérez, pero yo jamás pensé que yo iba a quedar en un grupo de mujeres maravillosas tocando jazz. Y la verdad se siente muy cool, porque, ok, me sacaron de mi zona de confort, porque yo no cantaba jazz. Entonces, saber que me tomaron en cuenta para el proyecto, teniendo cinco meses, cuatro meses en la Fundación, la verdad significó mucho para mí. Y obviamente cuando entré yo estaba muy nerviosa, muy, muy nerviosa, porque yo decía, yo no sé qué nivel, o sea, yo me voy a encontrar, y yo estoy comenzando. Yo como que, guau, qué emoción, ¿no? Y bueno, saber que estamos ya a un nivel de un Panamá Jazz Festival es increíble. Después que se retomó el proyecto, porque el proyecto estuvo en pausa por el tema de la pandemia, retomarlo y que seamos nosotras las que estemos haciendo historia, de verdad es que es impresionante. Y el cambio que he tenido, de verdad que sí se nota, porque yo era muy, como muy, muy tímida. Te puedo decir que un poquito tímida, me costaba como romper el hielo, pero gracias a las chicas me sé expresar mucho mejor. Y bueno, decirles a todas esas chicas que si quieren participar de las hijas de jazz, nada más tienen que acercarse a la Fundación Danilo Pérez. Esto es un espacio abierto para todas las mujeres de cualquier generación, un espacio para compartir alguna visión educativa, social, de desarrollo social, todo, o sea, cualquier cosa, tenemos un espacio, gracias a la Fundación Danilo Pérez, tenemos un espacio para nosotras las mujeres. Por dos días seguidos comentábamos aquí en 5 a las 5 que las mujeres son las que atacan a otras mujeres. Entonces aquí estamos viendo un grupo de chicas que hay diversidad y me gustaría saber cómo se complementan una con la otra y cómo se han apoyado a superar ciertas dificultades que han tenido en la vida o ya sea dentro de este grupo. Bueno, voy a poner el primer punto. Yo a pesar de ser la mayor, digamos, del grupo de la que está aprendiendo, he aprendido un montón de las chicas porque quizás uno cuando está maduro uno dice, bueno, la gente no tiene nada en la cabeza, son muchachas jóvenes, el mundo se está perdido, pero ver tanta juventud comprometida, no solamente comprometida, trabajo en equipo, disposición, con ganas de aprender, llegando temprano, o sea, a veces tenemos cuatro horas de entrenamiento y es bien pesado y estar todas comprometidas, llegando temprano, haciendo sus prácticas, a mí me da la esperanza por lo menos de que hay futuro en Panamá. Así que definitivamente yo desde mi punto de vista como mayor del grupo de aprendices estoy orgullosísima de compartir con muchachas que le están metiendo muchas ganas a esto y definitivamente invitamos a otras personas más, chicas, jóvenes y no tan jóvenes, a que vengan a aprender en la Fundación Anilopredis. ¿Qué pregunta? Y disculpe que quiera compartir su experiencia con la pregunta que les hice. Sí, yo me gustaría agregar al punto que estaba haciendo usted y en verdad cuando usted dice la organización, el llegar a tiempo, el prestar atención, el deponer de su parte, yo jamás había experimentado. No, 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 vivido. Yo jamás había, esa es la palabra, yo jamás había vivido algo tan hermoso porque yo he participado en cosas musicales y en cosas de teatro y cosas así, pero jamás yo he visto a tantas personas de mi edad, de mayores, menores, en un solo lugar, con un solo propósito. Es algo muy, muy impresionante y me encanta ser parte de esto. Pero es que al final, Alexandra, lo importante, y más allá de la diferencia de generación que apunta Dalis, es el tema que la música une. La música es tal vez el único vehículo que de verdad que une al mundo y lo une para bien. Y en base a eso, les digo, les pregunto algo, alguna que quiera responderme. ¿Quién fue la inspiración de ustedes, por ejemplo, para, por ejemplo, cantante jazz internacional, más que nacional? Mujeres, porque hay muchas mujeres cantando jazz hace mucho tiempo y que son unas voces maravillosas, pero díganme ustedes, ¿quién la inspiró para un género que no es lo común entre la juventud y no la juventud, Dalí? Porque la verdad, sea dicha, la gente ve el jazz como una música. No, hombre, eso está aburrido. Eso, la trompetita y ta, 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 ta. No sé, como qué. Pero es una maravilla escuchar. Y yo la verdad disfruto, se lo confieso, más a las mujeres cantarias que a los varones. Lo confieso. Yo puedo, rapidito, porque yo sé que el punto que voy a hacer va a ser un tema de conversación. Pero mi inspiración para este género fue la señora Idania Daumen. Por supuesto, la dama del jazz. Ella llegó a uno de nuestros ensayos y se puso a cantar y todo el mundo es que guay. Y la verdad que no sé si puedo decir esto. No voy a decir esto. No sé si es un spoiler. Pero sí, por favor vayan a vernos. Me van a quedar muy, muy sorprendidos. Cristín, igual Milagros y Denise. ¿Qué artistas nacional o internacional le inspiraron a ustedes? ¿Y cuál les gusta, por ejemplo? ¿Qué cantante, por ejemplo, actual o no actual le gusta escuchar? Milagros, que la verdad está calladita. Vamos a darle la oportunidad a Milagros, que no ha hablado mucho. Hola, sí, es que soy un poco tímida. Bueno, más que todo, más que una persona fue el estilo del jazz. Como saben, el jazz es como improvisación. Entonces, por lo que yo, o por mi experiencia, yo siento que la vida en sí es improvisación. Es improvisar algo. Entonces, para mí me ha funcionado la improvisación en mi día a día. Y también la disciplina, en lo que es, por ejemplo, cuando toco el saxofón. Porque se requiere mucha disciplina. Se requiere practicar todos los días, constantemente. Y entonces, eso es lo que me hace pensar mucho en cómo la disciplina y, a su vez, la improvisación me genera pros, por así decirlo. ¿Cristín? Bueno, es que tengo que decirlo. Y Dania es una máster. Cuando estuvo con nosotras, que la saludamos, eso fue. Una bella persona. Pero, exacto. Es demasiado top. Es mucho. Es demasiado. O sea, verla ese día fue, o sea, me llenó de mucha alegría. Ella es una inspiración para mí. También, este, tengo que decir que yo no escuchaba mucho jazz. O sea, yo no escuchaba mucho jazz, pero cuando empezamos a trabajar, no sé qué, me dijeron, intenta cantando estas canciones porque es importante la improvisación y el jazz. Como dijo Milagros, es improvisar. El jazz es más libre que la música clásica o el arbenbito. El jazz es mucho más libre. Entonces, obviamente, escuché a Ella Fitzgerald, a Sarah Vaughn, a, ¿cómo se llama? El Tormé. Los clásicos. Muchas. Exacto. Y muchas otras. Y joven, ok, hay una más reciente. Hablé de clásicos, pero hay una más reciente que se llama Verónica Swift, que es, ella empezando es tal. Y esa es por la parte que más me guío, pues, porque se acerca más a mi tiempo. Es mucho más nueva, ¿no? Y bueno, esas han sido mis inspiraciones en el jazz. ¿Y la de Dalis? Ella, Ella Fitzgerald, es muy buena, me encanta y su estilo así un poco, no sé, como grueso, me encanta. Sí, Ella Fitzgerald, sí. Aquí les pongo rapidito una de las presentaciones que tuvieron las chicas. Para que sepan un poco de lo que van a poder ver. Pero bueno, no sé, no sé si con Cristín y Alexandra que están por ahí y las otras chicas podrán hacer algo. Sé que las otras son parte de la instrumentación que yo no sé que es más fácil o más difícil aprender algún instrumento o cantar. Porque yo que la he visto, he visto la pasión que tiene que tener a la hora de ejecutar. Pero no sé si nos pueden delitar con algo. Sí, sería chévere. Improvisarnos algo, exacto. Ormán, ¿tú no cantas, Ormán? Sí, yo canto, yo canto. Y que él se una también, dele, tío, únase. Ahora yo me canto una salsa. Cuando estén listas, ustedes nos dicen. Y las ponemos en pantalla para que puedan. No sé si, como están por Zoom, no sé si pueden coordinarse ahí, no. Mientras se coordinan, por ejemplo, para que vayan pensando, yo le preguntaría algunas. Por ejemplo, Cristín dijo, Cristín o Alexandra, me gustó algo que dijeron y es, Cristín, perdón. Que ella nos había cantado jazz, pero el jazz fácil no es cantarlo. Cantar jazz no es fácil. Creo que de toda la música es una de las técnicas. Aunque tiene libertad, no es cualquiera voz la que puede lograr esa armonía dentro de toda esa instrumentación que existe dentro del jazz. Y dentro de todas las corrientes, el jazz que hay, ¿no? Cristín. La técnica que requiere. Estábamos aprendiendo en una de nuestras clases con las cantantes. Toda la técnica y el piano y las notas y las claves y el pentagrama. Todo lo que requiere hacer un simple melisma como a un pocotón de cosas que en verdad son muy fuertes, sí. En la parte de los acordes también, el acompañamiento a la melodía. Acordes un poquito diferentes a los que uno escucha normalmente en alguna otra melodía. Y bueno, es un poco complejo también de llegarlo, ¿no? Pero, bueno, con la práctica ya uno va disfrutándolo, ¿no? Y tengo entendido que sentiste... En el caso de Cristín, ¿te sentiste identificada? Por ejemplo, es una música que, con el perdón de Dalis, es una música más cercana y lo decía ella misma. Era negra y una de las mejores exponentes del jazz norteamericano, ¿no? Tal vez, y te sentiste tú identificar rápido, tal vez por eso, no sé, Cristín. No es el tema de identificarse más rápido. Lo que pasa es que el jazz tiene una sonoridad que no es la misma que un R&B o un clásico, ¿no? Entonces, cantar fuera de esa línea, por ejemplo, ensayando uno de los temas que vamos a tocar, que no se lo pueden perder, que va a estar súper buenísimo, la sonoridad que yo le daba sonaba muy gospel. Y no estamos cantando gospel, entonces, tengo que... Esas son las cosas que uno tiene que ir como aprendiendo, ¿no? Tipo la sonoridad. Porque no es lo mismo que yo estoy cantando jazz, y entonces el jazz está sonando... La sonoridad que yo le doy es de rock, o la sonoridad que yo le doy es de gospel. No es lo mismo, porque estamos cantando jazz. Y eso es lo que a mí me cuesta un poquito, porque el jazz es más soft, o sea, más suave, más angelical, pues, digo yo, pues. Entonces, cuando hicimos la práctica seccional con las cantantes, sí me corrigieron mucho eso, ¿no? Que casualmente la que nos estaba ayudando era Carolina Pérez, hija de Danilo Pérez, que también va a estar con nosotras. Ella me decía eso, que tengo que cantarlo más jazz. Que tengo que aprender a cantar más jazz y esas cosas. Pero eso es parte del aprendizaje. Lo mismo con la improvisación. Todas estamos aprendiendo a improvisar. Porque esa yo creo que es la parte más difícil del jazz. El jazz es súper lindo. El jazz es uno de los géneros muy bonitos. No es un género... O sea, hay canciones de canciones. Y no es un género aburrido. Es un género que la verdad inspira como a seguir escuchando y escuchando y escuchando. Porque tú escuchas una canción de jazz, pero la próxima canción que escuchas de jazz es completamente diferente a la que escuchaste por primera vez. Entonces, de verdad que es un género que impresiona. La verdad que sí. La verdad es que es súper interesante, chicas, conversar con ustedes. Y yo quisiera saber si ya nos pueden cantar. Si ya tienen algo planeado. ¿Queremos bailar? Bueno, no sé si con el jazz uno baila. Ustedes me dicen. Claro, el jazz uno baila. ¿Cómo que no? Claro que no. Yo pregunto. ¿Quieren saber si con el jazz uno baila? Entonces tienen que llegar a nuestro concierto el 20. El 20. El 20. En el trato de Ateneo. Lo heredó del papá. Es increíble. Sí, sí, sí. La venta, la venta. Dios mío. La gente piensa que el jazz es un género lento, que no se baila, que es aburrido. Pero en realidad no es así. No es así. Está el jazz latino, Cristín, que es súper, súper. La gente piensa que el jazz es solamente música lenta. Música así como. O sea, yo sé que la gente aquí en Panamá está acostumbrada a escuchar salsa, los poleros, tal. Pero les prometo que cuando ustedes vayan al festival de jazz de este año, que es la próxima semana, ustedes se van a llevar una sorpresa. Y sobre todo. ¿Por qué no fui? Pero es por eso. O sea, lo que viene para este año, la próxima semana, van a querer ir e ir e ir e ir e ir. O sea, tienen que ir. No se lo pueden perder. Cristín, dijiste algo hace un rato que es cierto. Uno comienza a escuchar jazz y de verdad, de verdad, que se convierte como una manía. No quieres parar. Primero porque es una música que se te mete como. O sea, hay muchas canciones. Vamos, hay algunas que la gente las usa para divertirse, para relajarse. Pero el jazz entra como en el alma, o sea, entra como en tu sangre, entra como en el interior de tu vida. El todo, el todo completo. Como decía Dalis, la musicalización, los acordes, a veces no se canta, solamente se toca. Pero es una música que a mí en lo personal es tan, tan profunda que tú la escuchas y es como que atravesarás de vuelo y te digo el alma, pero atravesar de manera positiva. Por eso para mí el jazz es una música hasta espiritual. Igual que el blues, igual que el soul, ¿no? ¿Qué ha sido lo más fácil de aprender y lo que más le ha costado a cada una de ustedes? La que quiera iniciar. Para mí yo creo que lo más fácil se puede decir es el sabor que tiene jazz. Como estaban diciendo que es una música que se le mete en el alma. Y eso mismo que uno siente en el alma, uno lo transite a través de lo que está haciendo. Pero lo más difícil tendría que ser 100% la improvisación. Porque para nosotras las cantantes tenemos que usar técnicas como el scat, que son, no estamos diciendo palabras en sí, estamos convirtiendo la música en sonidos. Cosas como Badoo, scat, te lee, cosas así que en verdad es único de cada cantante y todo el mundo lo hace diferente. Es muy mágico. Yo diría que para que ellas canten, que comience, no sé, Alexandra, Cristín, Milagros o Denise, comience una y la otra hacían. Yo diría que cada una canta un pedazo de algo que recuerda para que, porque creo que armonizarlas va a ser bastante difícil el alma en compañía. Entonces me parece que si pudieran cantar como, como si fuera un freestyle, este, cada uno un plasito de una canción. No, que marquen, que marquen, que marquen como lo hicieron la vez pasada. Yo quiero que cante. Yo, Marco. Dale y canta un poquito. Sí, más o menos ahí, todavía estoy empezando. No, no se preocupe, cante, usted cante. Nosotros no cantamos nada, así que lo que usted cante, el susurro va a ser maravilloso. ¿Qué hacemos los chiquitos? Oh, wow, que se acaba. Como les parezca mejor a ustedes, adelante. Están en el escenario. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Gracias! Oye, qué bueno, qué bueno, qué bueno porque ha sido, para hacerlo con los diferentes Delay que hay de donde están conectados, ha sido genial, sí, bueno, imagínate cómo va a ser el día ese, el 20 de enero, va a ser fantástico, Alexandra te felicito, qué buena voz, antes de ir, dale, dime, hay que recordarle también, creo que es importante que a este proyecto de la Cija del Jazz se suman también representantes internacionales que vienen a formar parte de la Cija del Jazz para este concierto. Se van a sumar chicas extranjeras, acompañarnos con diferentes instrumentos adicionales que nos van a dar, digamos, la otra semana de forma personalizada, clases de, digamos, ya mentorías para ayudarnos a mejorar. Entonces, definitivamente que no solamente la, 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 como grupo, sino la misma Fundación Aligo Pérez ha, ha trabajado, ha hecho un enorme trabajo para que hagamos una presentación de Lugo el día 20 de enero. Resaltar algo importante, aquí nada más está Alexandra y está Cris, que son parte de las voces, pero falta una que tiene una voz, Emily, que tiene una voz privilegiada. Sí. Y Kalele también. Y Kalele, y Kalele, o sea que, que las personas que vayan a este concierto lo van a disfrutar y lleve, lleve, lleve a sus hijas, lleve a sus hijos, porque creo que la Fundación Aligo Pérez le da la oportunidad también de poder explorar ese arte. Nosotros cuando entramos a la Fundación, Cris entró, entró a dar clases de canto para mejorar y, 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 y mejorar lo que hacía, o cuidarse de la voz, sin pensar que esto le va a llevar a este proyecto tan bonito que son las hijas del jazz. Entonces, hay oportunidades para entrar. Yo le dije a Cristín que este año ella va a entrar a piano y, y yo voy a entrar a guitarra, para decir, hacemos el grupo los dos, el segundo, segundo INI. El dúo se llama, el dúo se va a llamar segundo INI. Ah, está bien. Pero Bormán, si, si, si te llevas a Melissa, tienes un trío también. El tercer, el tercero INI Lázaro. La familia. Exactamente. La prima, el tío. La prima y el tío. Me parece perfecto. Entonces, ella sería tercer INI. Chicas, ¿nos recuerdan la fecha en la que se van a estar presentando y el lugar? Este viernes 20 de enero en el Teatro Ateneo, de 4 a 6 de la tarde. Tremenda acústica ese teatro. Sí, sí, sí. ¿El costo de los boletos? Los boletos están en 20 balboas y en 10 balboas. Cualquier información adicional pueden meterse a la página web del Panama Jazz Festival y estar pendiente a las redes sociales de nosotras, las hijas del Jazz 5 y Panama Jazz Festival. Ahí se está subiendo todo. No se lo pueden perder. Recuerden que tenemos actividades del 16 al 21. En la semana tenemos clínicas, está el simposio de musica terapia, está las masterclass de voz, está todo. Y el 21, recuerden que está el evento en el cuadrángulo de la Ciudad del Saber con el cierre con Gilberto Santa Rosa y gratis. Está gratis. Eso no se lo puede perder. Ya se los estoy diciendo, también el de nosotras tampoco se lo pueden perder. 20 de enero. Bueno, chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en 5 a las 5 y por habernos deleitado con su hermosa voz y con su hermoso talento. Que Dios se lo bendiga y muchos éxitos. Continúen adelante. Nos vemos el 21 de enero. Perdón, el 20. Pero 20. Importante, importante, Melissa, que desde el lunes 16 de enero comienzan las actividades. Es importante. Entre a la página del festival para que vea todas las actividades, todas las sesiones que vas a ver, porque de pronto hay personas o muchachos que son músicos que no están en la fundación, pero pueden asistir también a estas clínicas. Erika Ender también está invitada como parte de los artistas que van a estar en este festival de jazz. Excelente. Ahí vamos a estar pendientes y compartiendo en las redes sociales todo lo que compete a este compendio de clínicas y presentaciones que van a tener. Así que muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Gracias por estar aquí en 5 horas. Suerte, muchachos. Gracias por invitarnos. Gracias. Suerte, suerte. Mucha suerte. Sí, sí, ya puede entrar a la casa. Sí.